¿cuál es el rival más accesible para el Madrid para ti, entre comillas, y cuál es más difícil para octavos? Pues mira, el más difícil te diría el Chelsea te pongo por encima del Paris Saint-Germain, en este momento en febrero los equipos cambian y lo mismo el Paris Saint-Germain ya están carburando los tres de arriba y a temblar todo el mundo con el Paris Saint-Germain y el más accesible pues déjame que tenga en la cabeza por ahí está Sporting de Portugal por ahí está Salzburgo yo creo que esos dos por ejemplo que me vienen a la cabeza pues el Madrid debe superar esas eliminatorias si le toca no es mala noticia jugar contra un Salzburgo unos octavos contra un Sporting de Portugal dentro de lo que te puede tocar pero ya sabemos que aquí no te puedes confiar con nadie no te puedes confiar con nadie no te puedes confiar con nadie pero ya no te puede carizar con nadie gracias a ti no te puede cargar, gracias a ti